wow 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 oye háblense saludos a mi gente de Tampa saludos a todos los que están aquí háblense que hay estamos aquí estamos muy tranquilos en casa en cuarentena estamos en cuarentena voy a saludos a mi gente de España mi gente de Tenerife tu sabes el movimiento anda anda loco el movimiento cadaero y yo tranquilo en casa frente a a mal aquí mirando los manatís y guarachando aquí frente al mar echándome a baño en piscina tranquilo aquí tranquilo aquí venga no hay más nada vamos a prender un cigarro si vamos a ver algo duro hoy un mensajito para los para Roma hoy el lunes todo en Roma el lunes todo en Roma el lunes todo en Roma bombillo dice que dice bombillo no caliente mire estamos aquí en Miami Beach todo el mundo todo el mundo sabe donde estoy ahora sale el tarro mi gente sale el tarro sale todo no se aquí no se puede no se puede salir pero no tengo que salir yo estoy aquí en la casa yo lo tengo todo es mal un bote eso para tirarme ahí por ahí para y la piscina aquí no tengo que salir para ningún lado a ver si ese es verdadero ñato me parieron así que voy a hacerle a eso coño no se ve no he visto un hombre ñato hacer un hombre ñato normal ahí rico si oye miren para mensaje vienen muchos muchos temas caballero no salgan no salgan para la calle que todavía hay hay personas en la calle no salgan para la calle a nada para que el virus no se expanda para que el virus no se expanda que así que así mismo comenzó en China en Italia todo el mundo estaba normal ¿no? que en tal ciudad que eso ahora no no salgan para la calle caballero no salgan para la calle que la jugada está caliente con eso papi yo me voy a y cualquier cuba hospital y ahí donde está la familia mujer aquí yo estoy solo papi yo mi mujer y mi hija aquí entiendo por eso me voy a hospital aparte que yo no vivo aquí tengo que quedar bien con el gobierno ¿sabes? el gobierno me permite entrar yo tengo que quedar bien viro para atrás cuando tengo que virar ahí es la candela que hay ya tengo que virar para atrás no hay que quedarse aquí ya porque ya yo quiero quedarme aquí este hijo ese tío así que yo hospital y agadero no voy a luchar con lo que haga que a mí no me va a pasar nada yo voy a estar en mi musicanga ahí en mi casa grabando en mi casa que yo sé hacer música se hace el video y se hace de todo y voy a estar en mi casa ¿saben? lamento de verdad las pérdidas que han habido en Italia y y en España en todos los lugares caballero de verdad está fea la cosa está fea la cosa fea la cosa no no salgan no se pongan a estar inventando ni nada que eso no es juego seguro no seguido el caballero ligado en el gado ahí tranquilo todo el mundo no salgan y mi gente de Cuba que también ven esto no salgan que los locos psicópatas de eso allá no entienden nada y ya se están haciendo los solidarios no es que no acepten nadie tiene que haber solidaridad pero al final esa gente la candela esa que no estoy en contra de que ponga un barco eso que estaba contaminado ni nada pero coño hacer llévenselo para ahí para el puerto de ustedes ahí para donde para donde ustedes tienen eso ahí cerca donde ustedes meten la jugada ustedes porque ustedes tienen que ponerle eso ahí en la mano ahí donde está la donde está todo el mundo no hay otro lugar ahí donde esté cerca de ustedes compadre no le haga de dar un virus a eso un castro loco eso a un a un descarado eso el virus ese lo que tiene tienen que tirárselo ahí a un castro loco eso a ¿cómo se llama eso? sí a ser porque al final ellos pasan toda la candela se la come el pueblo no se la comen ellos haciéndose lo que más medicina tiene está bien dale si la gente en Cuba se están muriendo de dengue con un dengue la gente se muere explícate tú con esta jugada que está tiene a todo el mundo partido antes también no me dan dos mil amigos eso ay dios si hacer el virus ese tiene que cogerle a a Raúl le dicen que eso está matando a personas mayores bueno a esa gente que tiene como 80 años decente a Raúl a Raúl a Raúl es que tiene que cogerle el virus ese y al otro descarado ese a esa gente es lo que tiene que cogerle el virus ojalá y le ojalá y le entre el virus por el culo para entrar lo peor y le ha descarado eso esa gente mira esa gente tú le ha dado caña mira esa gente que descarado son le dieron dos millones ahí no más nada y dicen que solidaridad no sea la de la solidaridad que le dieron dos millones no sean los solidarios le dieron dos millones los solidarios pueblo ustedes no son solidarios de ningún lado le dieron dos millones y vengan para acá con toda la candela ah no saben los solidarios aquí ni todo el descaro ese que ustedes son una partida de carajo es la edad caer no 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 yo siempre estaba encandelado yo siempre estaba encandelado yo nunca creía en ningún loco eso en nadie bueno mi gente eso es lo que hay esto es para decirles que se cuiden bueno mi mensaje que no les va a faltar que se cuiden todos tanto el de aquí el español el italiano el de todas partes que se cuiden para hacer esta directa para decirles que se cuiden y que no salgan para la calle solamente salga el que tienen que comprar la comida en la casa no se pare la casa el encargado de la familia que salga ese no salgan no se pongan a estar inventando nada no se van a estar inventando nada si yo me estoy cuidando bastante me estoy cuidando bastante si me paso como tres días con fiebre por ahí me paso como tres días con fiebre y yo diciendo ay yo coye el virus loco ese ese coye el virus loco ese coye el virus loco ese y la gente me ven por ahí ay 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 yo coño seres no me puedo tirar la foto por el virus pero al final me la tiro ya normal ya por eso prefiero no salir para la calle porque salgo para la calle foto foto y foto y la gente foto foto y cuando viene el foto foto ese me voy con virus y todo el mundo ya de donde estamos para atrás mira allá en Italia la gente está tomando las personas están tomando conciencia y nadie está saliendo para la calle entiende y eso ya eso está un poco controlado porque las personas no están saliendo para la calle lo que se están muriendo son las personas que están contagiadas entonces la gente están tomando conciencia y ya nadie está saliendo para la calle aquí en Estados Unidos las personas no están tomando conciencia ahora mira 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 dos cosas montando patines y en bicicleta a esta hora de la tarde que a esta hora es para estarse dando un baño en casa o una jugada esa mira viti y el virus anda por la calle mira una banda en bicicleta y todo normal rico viti y no están tomando conciencia si no están en la casa tú estás loco ese dice si te enferma te deporte olvídate de caminar y me voy a deporte que ahora me voy a enfermar que me cae una fiebre loca esa y dije ay dios me cogí me cogió fiebre dolor de cabeza pero ya se me fue la jugada ya dije coño no cabiosiles hermano la verdad que tú existes pues nos vamos a caer bendiciones